Música 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 Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe El marco histórico de la persecución religiosa en México, ocurrida durante el pasado siglo, nuestra reverendísima madre, María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz, por inspiración divina, funda en 1926 la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. En 1964, la congregación recibe del Papa Paulo VI la aprobación pontificia. Nuestra devoción al Sagrado Corazón es la devoción al Santísimo Sacramento. Puesto que Jesús tomó toda nuestra humanidad, encarnándose en el seno purísimo de María, y quiso perpetuar su amor y su obra redentora en el misterio eucarístico. Música Vivimos intensamente nuestra espiritualidad, por el amor y el culto a la Sagrada Eucaristía y la frecuente meditación de la Pasión de Cristo. Música Por las circunstancias históricas de su fundación, nuestra congregación tiene como patrona y protectora a la Santísima Virgen en su advocación de Santa María de Guadalupe, ya que ella es la madre amorosa que, tierna y solicita, acompaña el nacimiento de nuestro pueblo a la fe. Nuestro objetivo es que cada hermana se configure en el corazón de Jesucristo, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, asumiendo el carisma, espiritualidad y misión, de tal manera que se convierta en testigo profético de su reino y llegue a ser verdadera misionera del Sagrado Corazón de Jesús, en un continuo crecimiento en el amor al corazón de Cristo y a las exigencias de la Iglesia y del mundo, manifestando siempre la alegría de vivir con el Señor. Música Una buena formación da como resultado religiosas íntegramente humanas y centradas en el corazón de Jesús, sólidamente preparadas para el establecimiento y extensión del reino de Dios en el mundo de hoy. Música Nuestra filosofía se desprende de los valores evangélicos en tres dimensiones. Humana, porque todo el plan salvífico de Dios es para el hombre. Cristiana, porque todo ser humano, como dice San Pablo, está llamado a alcanzar su plenitud en Cristo. Y carismática, caracterizada por la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y la espiritualidad mariana en su advocación de Guadalupe. Nuestra misión es dar una formación integral, para que se consagre totalmente a extender el reinado del corazón de Jesús por todos los medios posibles, con un profundo espíritu misionero, a ejemplo de Santa María de Guadalupe. Música Nuestra Madre María Amada, con el objetivo de preparar a los miembros de nuestro Instituto, organizó la formación tomando en cuenta la promoción vocacional, que es la actividad de la comunidad eclesial que acompaña al cristiano en su discernimiento y opción vocacional en la iglesia. Tiene duración mínima de un año. Música La formación inicial comprende aspirantado, postulantado, noviciado y juniorado, y es un proceso formativo que se da en diferentes etapas, las cuales exigen continuidad. Cada una de ellas es un espacio para vivir gradualmente una libertad capaz de asumir conscientemente la propia vocación y llegar a la pertenencia definitiva a la congregación mediante la profesión perpetua. Música Dicen que no es mi vida, moda, toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti, y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir. Que soy un bicho raro, porque no remo para el mismo lado, que dicen que debo seguir. Tengo un mar adentro y tan contento mientras sé a Dios, mi mástil y mi viento. La estrella de los mares, inmaculada madre que te cosí, y por ella sigo aquí. No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús, y siempre hay un consuelo, espera un momento, que no es un cuento que yo pido así. Te invito a seguir, y te invito a seguir, y digo si, es posible si, tu horizonte va más allá de ti. Y lo mejor de mí me lo ha dado él, por eso grita conmigo que, Jesús es conmigo que, somos un camino hoy, no dudes y sígueme. Entiendo que no entiendas, quién tiene razón, si hablamos de amor, hablamos de lo mismo. Entiendo que no entiendas, yo solo veo un camino, al frente está Dios, decide por ti mismo. Son tantas experiencias, que aprueban su presencia, que no habrá de él, sería esconderlas. No intento convencerte, que cada cual despierte, pero por amor, te invito a conocerle. Y digo si, es posible si, tu horizonte va más allá de ti, y lo mejor de mí me lo ha dado él, por eso grita conmigo que, Jesús es conmigo que, somos un camino hoy, no dudes y sígueme. No dudes y sígueme, no dudes y sígueme, no dudes y sígueme.